Hasta tres segundos han tardado en escucharse los primeros aplausos una vez descubierto el cartel de este año de la Semana Santa Sevillana. Cuando le veo la cara a mi niño, que literalmente es mi niño, el modelo es mi hijo, Horacio. El artista tenía un objetivo claro. Que comunique y que emocione. Y vaya si lo ha conseguido, salimos a las calles sevillanas a comprobarlo. Os voy a enseñar el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año, ¿vale? Grávales las caras, las caras. Este de verdad es el cartel, ¿en serio? No me ha gustado. No. Es una gran obra de arte. Un poco sexy, me parece. Me parece un macizo. Todos los cristos llevan un taparrabo y además son sexy, pero este especialmente... A lo mejor la impureza no está en el cartel, sino están los ojos que lo miran. ¿Define esto la Semana Santa de Sevilla? No. En la evolución está el cambio. El artista lo ha creído así, oportuno, y las cofradías o quien pague esto, pues se lo han pagado, pues me parece muy bien. Pues ya está. Estupendo. La calle ha hablado. Lo de internet ya es otra historia. ¡Es sin correr! En las redes han pedido un cartel nuevo a la Inteligente Artificial. Otros comparan a este Jesucristo con los hipster que marcan tendencia o con la Eurovisiva Conchita Burst. ¡Ya! Tras cuatro meses de trabajo de este cartel, será mejor que se tenga una Semana Santa en paz y no se termine crucificando al artista. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!